¡Suscríbete! Pero su nombre debería ser algo así como Euro Vintage Racing, ya que son pues autos europeos viejitos de carreras. Entonces, pues más o menos así. Si encuentro el nombre del set, se los pondré por aquí para no andarles pues contando mentiras en cuanto a este set. Y este, si no me equivoco, fue de los últimos, si no es que el último set de estos de Premium de Hot Wheels del 2020. Y no fue tan buscado, ya que pues por lo menos el Walmart que yo visité, que nada más los venden en Walmart de Estados Unidos. Y en ese Walmart que yo visité había fácil unos 20 sets de estos y pues yo bien emocionado porque yo quería comprar uno de estos. Me encantan los tres carros que trae por aquí. Pues el camión también está padre, pero bueno, no sé, creo que los colores a mí no me gustaron tanto. Pero sí, o sea, como que a la gente casi no le gustó, por lo menos en Estados Unidos y acá en México pues tampoco he visto que lo busquen tanto. Ya que sí, pues había muchísimos repetidos y en los días que estuve yendo pues creo que no se vendían tanto. Pero yo me lo traje porque me encantó, no sé ustedes, pero estos carros están preciosos. Y pues sí, aquí está el set por si no conocían la cajita. Está muy bonito, se vean todo el fondo que trae, como si fuera una pista de carreras. Y pues ahí está, acá trae como la pista también. Y pues es el primero que tengo de estos sets, entonces también pues está padre, ¿no? Pues tenerlo aquí en la colección. Espero después conseguir otros. Y pues ahí está que vean, Hot Wheels Premium, Metal Metal, Real Riders, Carculture. Y pues acá no tengo tanto espacio como para volteárselos bien. Pero aquí dice Carculture. También acá dice Hot Wheels Premium. Y aquí en la parte superior, Hot Wheels Premium, Carculture. Y en la parte trasera vienen los autos. Es el Jaguar E-Type. Este Porsche 917KH. El Mercedes-Benz 300SL. Y el Carry-On. Este es el camión de fantasía de Hot Wheels. Pero pues sí, vean, está muy muy padre. Y en la parte inferior pues están las licencias y las advertencias y todo eso. Entonces pues sí, por si no conocían el set, aquí está. Ya se los presenté. ¿Y qué les parece si ya lo vamos destapando? Ya que pues una leyenda de Le Mans ahí nos está esperando. Este Porsche. Y también quiero ver el Jaguar E-Type ya que es en acabado ZAMAC. No trae pintura. Y el Mercedes también está chulísimo. Entonces pues ya lo quiero liberar. Vamos a comenzar. Hay que cortar aquí la cintita que trae. Creo que sí, ¿no? De este lado. Ahí trae una pequeña cinta. Y pues se los pondré en cámara rápida para que vean como todo el proceso, ¿no? De cómo se destapó uno de estos. Y pues ¿qué les parece si antes de quitar los autos de la base, apreciamos por un momento el fondo que trae este set? O sea, le están metiendo muchísimas ganas. No solo a los carros, sino también al empaque. Porque bueno, o sea, esto está muy rifado. Todos los sets que han salido, como el de Nissan, también trae un fondo de un taller. El de Fast and Furious trae como la ciudad de Los Ángeles. Bueno, nada más como unas calles por ahí. Pero sí, le están metiendo muchas ganas a estos Premium. Y si vean, pues aquí para poder ver un poco mejor la pista. Se ve muy padre. Es como si fuera pues un autódromo allá en Europa, en Inglaterra, no sé. Y pues si, bueno, está muy rifado. Yo creo que no lo voy a tirar. Definitivamente está muy bonito. Está como para dejarlo así, pues para exhibirlo. Entonces, pues ahí está para que lo vean. Y vamos a quitar los carritos. Este, traen unas, creo que son unas ligas. Entonces, pues también se los pondré en cámara rápida para que lo vean. Y pues vamos a darles una vez. Ok, pues creo que ya están. No les mostré tanto del proceso porque luego creo que puede ser medio tedioso. Pero sí, bueno, o sea, ya los tenemos por aquí los carritos. Ya no tienen las ligas, pues en las llantas. Entonces vamos a ponerlos por aquí. Y aquí están todas las ligas, de hecho. Está un montón de ligas, ahorita las vamos a tirar. Y aquí está el set. Estuvo bien, o sea, si los quiero volver a poner en los carros, pues tapan los hoyos feos. Y pues ya, así con eso quedan bien. Entonces, pues sí se pudo conservar más o menos bien. Y pues vamos a conservarlo. Este no se va a tirar. Y pues vamos comenzando con el camioncito. Este es el Carry On. Y pues ya ha salido varias veces en los Team Transport de los normales. Aquí se le puede poner el carrito. Y pues sí se mantiene bien estable. Y también es el primero que tengo de este casting. Y pues, o sea, sí me gusta. Pero en esta variante los colores no me terminaron de convencer. No se me hicieron tan bonitos. Pero el camión, el casting, sí me gusta mucho. Y pues vamos comenzando aquí con la parte frontal. Que está toda la parrilla. Y pues sus faros, sus direccionales también. La parrilla creo que sí está pintada, ¿no? Como de color gris. Sí, ¿no? Porque si no estaría aquí como la base. Entonces, pues creo que sí tiene ahí una poquita pintura. También en la parte lateral, pues tenemos aquí las llantas y los reinas en color dorado. Se ven padres, ¿no? Pero no sé. O sea, el color casi no. No sé, siento que no le queda mucho. También aquí lo que es la cabina, pues es de color como un púrpura. No sé bien cómo se llama ese color. Pero es como magenta. Más o menos así. No hace bien de colores, pues. Pero no es tan púrpura. Es como así llegándole a rosado. Más o menos. Está bonito, pero en el camión no me... O sea, les digo que no me termina de convencer. Y trae el número 55. Aquí unas dos franjas en color dorado y plateado. Y aquí en la parte superior tenemos, pues, como sus cuartos, ¿no? De los camiones. Y de la otra parte lateral, pues está igual. Aquí que dice Hot Wheels Transport. 24x7 Roadside Assistance. Y pues sí, aquí está lo que es la plataforma. Está... Es de plástico, pues. Creo que también la... Esta parte es de plástico nada más. Lo que es de metal es la base y la cabina. Y pues aquí en la parte trasera tenemos el logo de Hot Wheels. Y dos pequeñas calaveras en focos stop. Así que, pues sí, está bonita la brúa. Y ahora sí, pues vamos con los principales del set. Los cuales son los tres carritos. ¿Qué les parece si comenzamos con el Jaguar E-Type? Este, como les comenté, pues es en acabado ZAMAC. No trae pintura. Entonces, pues creo que por este... Bueno, por este carro fue que muchos, unos cuantos sí buscaron el set. Ya que, pues, si coleccionan ZAMAC, pues este tiene que estar en su colección. Y sí, vean, está súper bonito este carro. Y no tenía ninguno en la colección, de hecho. Y creo que de los cuatro que vienen en el set no tenía ninguno. Este, entonces, está padre, ¿no? Así para tener más carros nuevos, ¿no? Y como lo ven, vamos comenzando aquí con la parte frontal. Están sus faritos. Sí se distinguen, ¿no? Sí se distinguen, ahí están. También su entrada de aire, que trae aquí unos aros. No sé bien qué sean. La verdad es que no alcanzo a distinguir. Pero también aquí trae unas pequeñas direccionales. Como en la parte frontal, lateral, está... Pues ahí están, ¿no? Las direccionales. Y aquí en el cofre tenemos este... Es un punto, es lo único que trae como de diseño de carreras. Este, como si aquí pusieran el número del carro, pues, en la carrera. Pero, pues, nada más... Nada más está así el puro círculo, ¿no? Y a la parte lateral, pues, tenemos aquí las llantas y los rines. Que sí me gustaron hasta eso. Y, vean, es lo bueno de que sí destapen sus piezas. Esto no lo había visto, que trae el seguro del cofre. Aquí, bueno, o sea, no se distingue tanto. Si lo dejas en el set, la verdad es que no creo que lo alcances a ver. Pero, pues, es lo bueno de que sí liberes las piezas, ¿no? Porque así las puedes apreciar más. Y, pues, sí, aquí es un buen detalle, ¿no? La manija creo que también está de color plateado. Pero, bueno, es que como es zamak, pues, no se distingue tanto. Pero sí, apenas fijándose bien, pues, sí. Y ya en la parte trasera tenemos unos tampos pequeñísimos. ¿O sea, ven los faros que trae? Aquí de que en direccionales, stop, o sea, están pequeñísimos, ¿eh? Apenas si se distinguen. Y aquí, pues, trae el emblema de E-Type y de Jaguar. Y también lo que es el tapón de la gasolina. Entonces, pues, sí está muy bonito, ¿eh? Pareciera que no trae tantos detalles, pero sí los trae. Y continuamos aquí con el Mercedes 300 SL. Este fue un nuevo casting para el 2020 de los Hot Wheels. Por lo menos en Premium. En básico estaría padre que lo sacaran, pero, pues, a ver si después se animan, ¿no? Porque sí estaría súper bien que lo sacaran en básico. Y también este carro, pues, como que repite lo del Jaguar, ya que no trae tantos tampos. Nada más, pues, es el puro número. En el cofre, en la cajuela y en las puertas. Es lo único que trae. Este, si no estaría completamente limpio, ¿eh? Ni pareciera que es de carrera. Pero, sí, van, este carro está preciosísimo. No sé cómo no les gusta este set si trae estos tres carros que están súper rifados. O sea, son bellezas totales. Y, pues, sí, van, ahí está. Es un color gris. Sí, sí, creí que era azul, pero no. Sí es como gris. Y, pues, vamos aquí comenzando con la parte frontal. Están sus faritos. La parrilla. Vean nada más esa parrilla emblemática de Mercedes. Este, bueno, trae cuatro faros y las direccionales. Está súper padre ahí. También aquí el emblema de Mercedes. Aquí la mera orilla. Pues, el número 417. Y los seguros del cofre también están por aquí. Y, pues, vamos con la parte lateral. El número 417. Pues, las puntas de los escapes. Y también aquí, pues, unas pequeñas como rejillas, ¿no? De las salidas de aire. Entonces, está muy, muy rifado. Y en la parte trasera, pues, nuevamente aquí en la cajuela. Que trae, pues, el emblema de Mercedes i300 SL. Y, pues, aquí están las calaveras igual. Vean nada más, ¿eh? O sea, este carro está precioso. Y, pues, ya lo tenemos aquí en la colección también, ¿eh? ¡Saudios! Y ahora sí, vámonos con el último de este set. Y creo que sí es el mejor, ¿no? Este Porsche 917 KH. Que, pues, fue conducido por Josiefert y Brian Redman en las 24 horas de Le Mans de 1970. Desgraciadamente no terminaron la carrera. Pero, pues, vaya que nos regalaron este icónico auto. Vean nada más con esos tampos de bull. Y también puede que alguno de ustedes lo conozca. Ya que salió en la película protagonizada por Steve McQueen. Llamada Le Mans. Y, pues, este carro sale ahí. Ya que, pues, la película fue rodada mientras la carrera estaba al rojo vivo. En las 24 horas de Le Mans de 1970. Entonces, pues, todo lo que se ve ahí es real. Y, pues, sí. Vaya que sí tenemos un carro de leyenda. También, pues, del mundo del cine. Y, pues, vean. Está súper rifado. Lo único que no me gustó tanto fueron los rines. Este... La verdad es que no me terminaron de convencer tan bien. Pero, pues, son de color negro. Entonces, casi no se ven. Es lo bueno. Pero, sí, vean. Está súper padre. Fuera de los rines. Está todo súper bien. Y, pues, vamos viendo aquí la parte frontal. Comenzando con los faros. Que, pues, son de plástico. Ya que, pues, es parte del cristal. Entonces, pues, ahí está para que los vean. Tenemos el número 20. Y los tampos de wolf. Ese color azul siempre está súper bonito, ¿no? Icónicos de wolf. Y, pues, ¿qué más? Aquí en la parte lateral. El número 20. Igual el tampo de wolf. Y los rines. Pues, ya ven. Pero, bueno. Este... ¿Qué más? Aquí en la parte superior es donde tiene más cosas. Según yo. Está la franja de color naranja. El motor aquí. Bueno, está de color cromado. Este... El número 20. Aquí dice wolf. Y por aquí tenemos... O sea, esto no sé bien qué sea. No sé si es la... Bueno, no sé cuál sea. La tapa del tanque de gasolina. No sé bien si sea este o este. No estoy seguro. Y, pues, aquí que dice wolf. Porche. Y en la parte trasera también trae detallazos, ¿eh? Ahí está para que vean. Este... Los faros. Y aquí que dice wolf. Porche. Y nada más. Pero está precioso, ¿eh? Ya quería tener uno de estos. Ya que nada más había salido una... Bueno, creo que dos veces en Hot Wheels. Uno en la 100%. Y otro en la Redline Club. Pero ese está carísimo. Entonces, pues, qué bueno que... Pues, qué bueno que sí sacaron este, ¿no? Porque si no, pues, hubiera estado como para vender el riñón. Y así es como terminamos con este video, mis amigos. Espero que les haya gustado. También las piezas. Espero que les haya gustado. Y, pues, no se vayan sin dejar su like, comentario. Igual de compartir el video y de suscribirse. Nos vemos en la próxima.